Hola charquitos que tal estáis? Ante todo vamos a hacer el... Bueno, vamos a conseguir la chapa de comandante con las orejitas de gato ¿Cómo se consigue? Bien, tenemos que venir primero de todo a mundo contra mundo que es donde vamos a conseguir los gatitos, además que también los conseguiremos para nuestro hogar Antes de todo necesitamos el suministrador portátil permanente que nos venden los mercaderes de mundo contra mundo porque necesitamos comprarle la comida del gato ¿Aquí hay comida? Esto no es, aquí tampoco Compraremos la... la lata de chile con carne picante Con carne picante Cuesta 5 chapas de insignias de honor de mundo contra mundo y si tenéis que comprarlo por oro, creo que es un oro si no tenéis el cajoncito este de suministros Ya con nuestro don de batalla que se consigue en las rutas de mundo contra mundo Aquí lo tenéis, ¿vale? Es sencillo de conseguirlo la activáis y según estáis haciendo actividades en mundo la experiencia irá subiendo hasta ganar el don de batalla Entonces, ya con la comida y el don podemos ir al primer puzzle que sería el puzzle que tenemos en los mapas de fronteras por esta parte de aquí Voy a acelerar el vídeo, ¿vale? Ya sabéis que lo hemos hecho en directo en Twitch Lo que pasa es que yo aquí lo he explicado un poquito mejor para que sea más rápido de conseguir Entonces, acelero toda la zona hasta que llegamos al puzzle ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos llegado aquí solo vamos a completar lo que sería el inicio del puzzle hasta llegar a la puerta donde están los cofres Pasaremos por aquí y es justo ahí delante donde tenemos que ir Por aquí tener cuidado cuando saltéis a la roca de aquí ojo que os podéis dar en la cabeza con la piedra de la cueva y caeros bien Desde aquí pegaremos un salto largo aquí Y una vez que hemos llegado tenemos el gato ¿Dónde estaba el gato? Pero no me acuerdo Ah, claro El de la chapa Vale A este gato le vamos a dar el don de batalla para tenerlo en nuestro hogar y luego compraremos la chapa aparte ¿Queda claro? O sea no con el don de batalla conseguimos también la comandancia y conseguimos el gato No conseguimos solo una cosa Si le entregamos esto conseguiremos al gato en el hogar Ay, venga Te lo voy a dar pero porque estoy a punto de conseguir otro don que si no, ni eso Y ahora si volvemos a clicar sobre el gato tenemos un mini gatito que podemos añadir al guardarropa de las pets y ahora tenemos también la chapa de comandante que es por compra Como veis son 150 oros y insignias de honor de mundo contra mundo y la chapa es justo como la que tiene Inhold ¿Que queremos ir a por el otro gatito que es el amarillo? Nos iremos a tierras fronterizas desérticas Aquí el camino va a ser un poco largo si estamos en el otro lado del mapa que estamos en el otro lado de hecho tenemos que ir justo, justo, justo aquí Por esta zona de aquí tenemos una cascada y con mucho cuidado porque los rojos están cerca Así que vamos para allá Una vez que hemos llegado aquí que la referencia es bastante grande en el mapa es fácil de llegar lo que pasa es que si hay enemigos pues os pueden matar y dificultan poco la llegada pero bueno es fácil llegar lo que pasa es que tardamos bastante Vamos a venir por aquí Tenemos que saltar a los sobresalientes de las rocas que hay dentro de la cascada pero con mucho ojo porque os podéis caer al agua Pero bueno dais la vuelta otra vez y no pasa nada Voy a poner el portal y creo que ya he saltado y aquí me he quedado ¿Ves? Este es el lo que os decía el saliente Lo que pasa es que la entrada de la cueva donde están los gatos es muy difícil de verla pero es todo lo que tengo ahí abajo Entonces tendríamos que saltar con muchísimo cuidado a la piedra que sobresale debajo de nosotros para llegar Vale Voy a esperarme a que se me cargue el portal entonces salto Saltamos aquí ¿Veis? justo debajo y con mucho cuidado vamos subiendo hasta la entrada aquí y una vez que estamos aquí solo tenemos que ir a buscar al gato a la piedra Menos mal que Inholt sabe dónde está el gato Ahí está Aquí tenemos lo mismo de antes Tenemos al gatito con la chapa amarilla Le hemos dado de comer La comida que le hemos comprado Al principio del vídeo Tenemos otra mini Que podemos meter en el guardarropa Y bueno, esto de conseguir El gatito se supone que Ya simplemente cuando te compras la chapa Ya te vienen todos los colores Simplemente os he enseñado las dos ubicaciones De los gatitos para tenerlos en el hogar Tener las minis que hemos comprado Y bueno Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias por las peticiones Para que suba más cosas al canal Hasta luego